Esta historia tuvo lugar en China hace mucho tiempo. El emperador había decidido reforzar la gran muralla que protegía a la ciudad. En esa misma región vivía un gran sabio, el maestro Long. Una noche el maestro volvió a casa con un niño que había encontrado durmiendo en la calle, al cual le faltaba una mano. Con cariño le ofreció alimentos y le preguntó por sus padres. El pequeño rompiendo en llanto le dijo que habían perecido en un accidente al construir la muralla. El maestro Long le dijo que en adelante vería por él y que lo invitaba a vivir en su casa al lado de su león chino. Una noche el pequeño despertó y vio que el maestro no estaba en su cama, por lo que fue a buscarlo. Tras unas plantas vio al maestro ejecutando movimientos de lucha de león y desde entonces todas las noches observó escondidas hasta aprender los movimientos de memoria. En una ocasión el chico recibió burlas de otros muchachitos que se reían de su discapacidad y no dudó en ponerlos en su lugar con lo que había aprendido. Al regresar a casa muy contento le contó al maestro Long, pero este, lejos de felicitarlo, lo corrigió preguntando que si creía que estaba bien utilizar sus conocimientos para lesionar a otros. Pero pensando que el muchacho tenía potencial, le propuso que fuera su discípulo y en una ceremonia especial le hizo prometer que debería comportarse dignamente, olvidar toda venganza y lo nombró Corazón de León. El entrenamiento comenzó y fue cada vez más duro, hasta olvidar la fatiga, vencer el dolor, no sentir el peso de su cuerpo. Por fin un día Corazón de León desarrolló sus habilidades superando su discapacidad. Un día el maestro le dijo, esta noche te transmitiré la quinta esencia de mi saber. Le aplicó una serie de difíciles pruebas que Corazón de León superó satisfactoriamente una a una, convirtiéndose en un gran maestro. Al día siguiente el maestro Long se presentó. ¿Sabes que tu peor enemigo es también el mío? Ese enemigo es el ego. Cuando dejamos que crezca nos sentimos arrogantes, intolerantes y nos volvemos frustrados. Tú ahora sabes de lo que eres capaz y debes sentirte orgulloso de tu cuerpo y tus capacidades y no necesitas demostrárselo a nadie. Como es natural en todos los seres vivos, un día el maestro Long tuvo que partir, pero dejó en Corazón de León un hombre que aprendió a superar sus limitaciones y alcanzar sus metas a través de trabajo duro, disciplinado y con valores. ¡Gracias! Música 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 Música